Vamos a la información internacional. ¿Qué está sucediendo más allá de México? La región opositora de Santa Cruz en Bolivia suspendió sus protestas después de 36 días ya. El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para un censo en marzo de 2024, también la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales de 2025. La suspensión de las manifestaciones generó diversas reacciones entre los habitantes de Santa Cruz. Esto para nosotros es un golpe bajo, un golpe bajo porque nos da por la espalda todo el trabajo que hemos realizado durante 36 días, a sol, lluvia, mal clima y todos los malestares que conllevan a un paro de esta naturaleza. Mientras que aquí, en nuestro país, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron un acuerdo para liberar fondos bloqueados por sanciones de inmediato, Estados Unidos respondió. Chequen a más. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron un acuerdo en México para liberar fondos bloqueados por sanciones. Venezuela está bajo sanciones estadounidenses y europeas que buscan promover la salida de Nicolás Maduro. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó al gigante energético Chevron que retome parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela. El Departamento de Estado subrayó que las demás sanciones siguen vigentes y que seguirán aplicándose vigorosamente. Venezuela y Washington han tenido contactos directos luego del conflicto en Ucrania que impactó en los precios del crudo y los combustibles. El gobierno estadounidense admitió públicamente que el petróleo venezolano podría ser útil en un mercado internacional y para aliviar la fuerte inflación en Estados Unidos muy relacionada con el precio de los combustibles. Tanto oposición como el gobierno buscan obtener los fondos para utilizarlos en proyectos sociales. Las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras públicas o privadas que correspondan para obtener los fondos legítimos de la república que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional necesarios para alcanzar los objetivos planteados. No se informó a cuánto ascienden estos recursos y solicitaron apoyo de la ONU incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único al cual irían progresivamente esos recursos. Queda pendiente fijar la fecha y condiciones para las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2024. La principal exigencia de la oposición que acusó a Maduro de reelegirse fraudulentamente en 2018. Imagen. Vamos ahora a Cuba porque ahí más de 8 millones de habitantes mayores de 16 años fueron convocados a votaciones. ¿Para qué? Para elegir autoridades municipales. Esto en un contexto de fuerte crisis económica y denuncias de presión, así como llamados a la abstención por parte de los opositores. El nivel municipal es el único en el que los ciudadanos votan de manera directa por sus candidatos. La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática denunció que tres de sus candidatos fueron imposibilitados. El proceso electoral ratifica que Cuba mantiene la estabilidad política, mantiene su estabilidad social independientemente primero del recruecimiento, la batalla económica, la batalla de asfixia económica que nos están tratando de implantar para que la población por el descontento, por la desesperanza, por los agobios de todas las carencias vaya al anhelado estadio social que tiene el gobierno imperial, que es aplicar la lógica imperialista contra Cuba. El presidente brasileño Jair Bolsonaro reapareció en una ceremonia del Ejército. Su presencia en ese acto puso fin a semanas de reclusión tras las elecciones presidenciales en las que perdió, hay que recordar, ante el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y que aún no quiere reconocer. Sus cuentas de redes sociales muy activas durante su presidencia han estado prácticamente en silencio durante casi un mes y tampoco se ha pronunciado públicamente.